Música Regresa a medida perfecta de todo lo que busqué Mi puerto seguro, mi orilla, la playa donde me anclé Eres mi mejor poema, el ritmo que llevo por dentro La música inspira los versos de mi corazón Eres todo y más, mi necesidad, lo que mi boca no puedo explicar Eres todo y más, la capacidad que tiene mi cuerpo de amar Eres tu mi aline despertar Eres todo y más Mi vida y mi felicidad Eres todo y más Por eso te quiero cantar Eres todo y más Eres la suma de mis triunfos Lo bueno a mi alrededor Me arreglo a mi escala perfecta El 440 de mi afinador Eres mi noche estrellada Mi luna más clara, mi dulce pasión Llegas como madrugada Y luego me abrazas al salir el sol Eres todo y más Mi necesidad, lo que mi boca no puedo explicar Eres todo y más La capacidad Que tiene mi cuerpo de amar Eres tu mi aline despertar Eres todo y más Mi vida y mi felicidad Eres todo y más Por eso te quiero cantar Eres todo y más Eres todo y más Daniel Simón Eres todo y más Mi necesidad Lo que mi boca no puedo explicar Eres todo y más La capacidad Que tiene mi cuerpo de amar Eres tu mi aline despertar Eres todo y más Eres todo y más Mi vida y mi felicidad Eres todo y más Por eso te quiero cantar Eres todo y más Mi vida y mi felicidad Eres todo y más Por eso te quiero cantar Eres todo y más Eres todo y más Eres todo y más Eres todo y más